¡Epa! ¿Qué pasó chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video señores vamos a hacer un reaccionando a plantilla señores del capítulo 1 Siempre me han pedido que haga este tipo de videos, pero nunca los había querido hacer Y señores, ¿por qué tengo esta foto ridícula acá en el video? ¿Por qué Carlos? ¿Por qué Arraiz? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te ridiculizas? Señores, tengo mi página de memes con 123 mil seguidores, pero está muriendo porque no puedo darle toda la atención que puedo Así que estoy buscando creadores de contenido para mi página y en la descripción les voy a dejar un grupo que se va a llamar algo tipo Arraiz Memes o Memes de Arraiz o lo que sea Ahí voy a comentar y voy a poner fotos mías ridículas para que ustedes hagan los mejores memes señores Los 5 mejores creadores de memes con mis fotos van a ser señores creadores de contenido y los voy a ayudar a crecer sus páginas Manejo otras páginas muy interesantes con las que los puedo ayudar a crecer sus páginas Pero bueno, a lo que vinimos en este video señores a reaccionar a plantillas Vamos a mandar saludos a todos los que mandaron sus plantillas, un saludo para Matías Salva que dejó su plantilla más abajo, para Nacho CF y vamos a ver que tal la plantilla de Nacho Bueno, ese bufón de campaña está bastante interesante Y bueno, Hazard de extremo izquierdo, recuerdo el Hazard que yo tenía medio izquierdo Era un jugadorazo, la verdad que no he probado el Hazard básico extremo izquierdo Pero me encantaría poder probarlo De igual manera este Rodrigo lo tengo en las reservas Repetido dos veces Y no sé la verdad que tal Pero vi las estadísticas y vi que es una bala Es una bala Bueno, José Callejón allí El José Callejón SBC de los TOTS de la comunidad A mí no me gustó mucho, pero sí tiene una buena aceleración No es una aceleración demasiado estratosférica, pero es una buena aceleración De Sagoe Que es de los de... ¿Cómo se llama la cuestión? Se me olvidó la verga que uno bota, por favor El mala Yuyu se está apoderando de mi existencia Pero generalmente estos son buenos jugadores, la verdad Generalmente son buenos jugadores Aunque hay dos o tres que son una caca Son una caca, pero ¿qué le sé le va a hacer? Este Partey, la verdad que no me gustó para nada Pero sí tiene una que otra estadística buena Parejo, no lo voto mucho Ya es cuestión tuya Si es de tu equipo O si te gusta el jugador O qué sé yo A Yuyu no lo voto mucho, la verdad Davis, ahí sí que lo voto Davis está brutal Ojo Que con dos puntos de JRL Menos que otro lateral izquierdo que yo tenía Era mucho mejor Mucho mejor Bartra Me quedé con ganas de probar este Bartra, la verdad me quedé con ganas No lo pude sacar en... En... En el evento Y después, la verdad que se me olvidó comprarlo Porque lo quería probar Bueno, el Hummels Del equipo de la semana Por favor Defensa Por favor Ojo Y bueno Y bueno Sergi Roberto Una máquina también Vamos a ver Ahora vamos a ir detallando Y voy a comentar solo los jugadores más brutales que vea Aquí, un saludo para Israel Ramírez Vamos a ver Este Teres Teren Teres Teren Teres Teren O como ustedes le quieran decir Lo quiero probar Lo quiero probar A ver si Israel me presta su cuenta Para hacer una review de Teres Teren Acosta No lo sé Nunca lo he probado Pero siempre he tenido la intriga Por acá He probado a Bernardo Silva Ya saben lo que pienso de Partey José Callejón Y Sergio Ramos de Campaña Por favor Un mural Un mural Un saludo para Israel Ramírez A ver si Israel Por favor Si me prestas esa cuenta Para probar ese porterazo Un saludo para Chema Altamirano Vamos a ver Esta plantilla 101 Bueno Con Marcelo allí De lateral izquierdo Y Dani Alves Por favor De lateral derecho Este men Este men Se la está jugando Con varios jugadores Acá Del Real Madrid Ese Cristiano Ronaldo Mejorado a 100 Nunca lo llegué a mejorar a 100 La verdad Siempre lo he cambiado Por algún otro jugador Isco En básico Bueno Ese Isco en básico No lo sé Allí allí En 107 Brutal Y Alisson Ese Alisson Es bastante bueno Ese Alisson Es bastante bueno Lo probé En varios partidos De ataque enfrentado Y es bastante bueno Para muchos goles Ojo Acá de nuevo Tenemos este Messi Y Lenz Por favor Que Lenz Es uno de los mejores Y extremo derecho Y extremo derecho Del juego Pogba Y de medio campo Ojo Era uno de los jugadores De campaña Que yo me quería sacar Y nunca me tomé La iniciativa De completar la campaña Acá tenemos a Walker Del equipo de la semana También es un muy buen Defensa central La verdad Y Grimaldo Un jugador que no se ve mucho Este Grimaldo Lateral izquierdo Y por favor El Sánchez Que tiene allí Eso es Un muro Señores Eso es impasable Impasable A ver Un saludo Para Jesús Félix A ver Que tiene Jesús Félix Por acá Que onda este men Que onda Este men allí Ok Deja guard Deja tu guard Deja tu guard Allí con Tiago Silva Buena defensa central Y el Marquinhos De Trofeos de maestros Dembélé De extremo derecho Ahí en En medio derecho Ojo ¿Por qué tienes ese Dembélé allí? Keita Bueno que el Keita Por favor Bueno que el Keita Por favor Quisiera tener la suerte De que me saliera ese pinche Keita Y no me sale compadres Y bueno Marco Reus Por favor Marco Reus De medio izquierdo Hermano Marco Reus De extremo izquierdo Y por favor Adelante Mané Y Philippe De delantero central Por favor Eso es una buena plantilla Esto es una buena plantilla A ver Vamos a continuar acá Acá este men Tiene al Eno Bien allí Y Gabriel Jesús Compadres Gabriel Jesús Compadres Y Wendel Mulgrew No lo probé Me salió Mulgrew Pero no lo probé Me dijeron varios de ustedes Que lo probaran Pero no lo probé A ver Un saludo para Jesús Corona Que no lo saludó Un saludo también Para Jonathan Ortiz Vamos a ver esta plantillota De 102 Por favor Alessandrini Uy uy Esta carta Creo que no la había visto De Alessandrini En medio derecho Y Agüero Y Agüero hermanos Agüero Uy 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 Por favor Por favor A ver Que más tenemos por acá Este Petit Uy no Petit Me hace recordar a mi Petit Por favor Y Kulibaly Cge Cge A ver Casemiro Bueno De medio campo Defensivo Y Valery De medio campo Ofensivo Promes Allí De medio izquierdo Y Felipe Anderson De medio derecho Hermanos Neymar Ojo Que esta carta De Neymar Básico Es una carta Que no se ve mucho Compadres Es una carta Que no se ve mucho Y el Otamendi De defensa central Que la parte La parte Con ese Otamendi Y ese Neymar Compadre A ver A ver Que tenemos por acá Sichenko Sergio Ramos Florencia Espiricueta David Silva Y Renato Sánchez Allí De Mediocampistas Con Aldi De ofensivo Bueno Bastante buena Ahí esa plantilla Con José Callejón De extremo derecho Un saludo Para Eduardo Osadón A ver Que Bueno veo varios Iconos acá Yashin En media Cien Creo que Cien O 101 No lo sé Porque no se ve bien Y bueno Señores Que locura Este men Cela Roberto Carlos Mamó Cela Roberto Carlos Mamó Compadre Tienes que pasar Las estadísticas De Roberto Carlos Por favor Miren Esa locura Compadres Con Carlos Con Carlos Mujol Allí De medio De defensa Central Con Sergio Ramos También Y Mario Gaspar De lateral Derecho Cantelos Totti Hermanos Uyuyuyuy Plantillota Con Gabriel Jesús, por favor Gabriel Jesús de delantero central Lenz de extremo derecha Y Acosta de extremo izquierdo Ali de mediocampo ofensivo Por favor, esta es una plantilla Que me gustaría mucho probar también Muy buena esta plantilla La verdad, un saludo para ti Eduardo Osandón Si ves este video Y quieres que pruebe tu plantilla en un video Por favor, no dudes en comunicarte conmigo A ver, espero pongas mi plantilla En tu video, Iván Ramírez Ah, sí, ya Ya la coloqué ahí, Iván, por favor Ya la coloqué ahí, tremendo plantillota A ver Cristiano Ronaldo de extremo izquierdo Quiñones de delantero central Una carta, no es muy común esta carta Y bueno, esta carta De Gago tampoco es muy común La verdad Gago creo que murió en la temporada pasada Porque Por favor, no lo había visto otra vez Compadres Pogba allí de mediocampo Con Meyer Advincula ahí Con Robertson Y Batén con Sergio Ramos Brutal esta plantilla Con Howard de portero El pelón El pelón de brasier Por favor Josué Escobedo Un saludo para ti Josué Vamos a ver Bueno, este mané Es brutal Ojo Este mané Es un salá compadres Se la salamamó Se la salamamó Davis Bamba Sané Walker Cristiano Ronaldo Allí en fuera de posición Alisson de portero Alisson de portero Se la salamamó Con Rodríguez y tal estén Allí también de portero Por favor A qué defensa central Con Sergio Ramos Pucha compadres Con Walker ahí Al lateral derecho Bien, bien Vamos a ver Qué más tenemos Este estará grabando Hermanos Díganme que está grabando Por favor Este ya está grabando Bien Adiós puto Cómo que dios puto Compadre Qué te pasa Este Este man Torrio Jodio Este man Creo que Parece un trapper Qué onda Men Qué No Eso está malo Eso está malo Eso está malo Ahora soy peor Dijo el Qué onda Men Eso está malo No, no, no Eso está malo Compadre Qué pasa Qué pasa Eso está malo Esto tiene que guardarse Para el grupo De memes Compadres Ahí lo voy a publicar En el grupo De memes No olviden Unirse a ese grupo Que está Va a estar bueno Va a estar bueno Voy a sacar de allí Unos cuantos Creadores de contenido Y bueno Vamos a saludar Ahí van Iván L. Pintos David Zapata Vamos a ver Qué tenemos por acá Si vemos un jugadorazo Increíble Por acá A ver A ver No veo nada Nada muy brutal Excepto ese petit Lens allí Mejorado 101 Qué pasa Qué pasa Cálmate FIFA Cálmate Por favor FIFA Cálmate Por favor Bueno El Thiago Silva Brutal También allí El Maldini Caca Bien Un saludo Un saludo Para Diosito Horta Cristian Luciano Muchas gracias Por comentar Siempre en todos Los videos Compadres Bueno Espero que les haya gustado De verdad Estoy reaccionando A plantillas No quiero alargar No quiero alargar mucho La cuestión Pronto estaré haciendo La segunda parte Díganme si les gustó En los comentarios Quiero saber si les gusta Para seguir haciendo Esta dinámica Señores Quiero seguir haciendo Esta dinámica Y quiero que apoyen Señores mi grupo Para memes Porque voy a hacer Algo grande Así que atentos Y bueno nada Esto fue todo En el video de hoy De verdad espero Que les haya gustado Si es así Apoya con un like Y recuerda Que tu opinión Es muy importante Para mi Así que deja Todos los comentarios Que quieras Nos vemos En un próximo video Amigos Adiós